¡Ey! A esos que van entrando y no dan like estarán en muy serios problemas y se van a quedar sin comida y sin televisión y sin computador y sin teléfono porque se los voy a quitar así que bueno, deja tu like si no quieres que nada de eso te pase y te encuentres 20 dólares o pesos mexicanos tirados en el suelo gratis, todo lo gratis es bueno nada mentira, así que bueno, vamos a empezar con esto y voy a dejar de amenazarlo con eso entre un juego que es de parkour un juego bien más mulón de parkour o sea se ve bien a otro nivel así que voy a intentar pasármelo así que no manches, ya el parkour empezó ni sabía si aquí pido vamos pues, vamos modo taco activador voy a jugar así no, así es mejor dos tres si tengo que irme por aquí, sí o sí bueno, siempre al inicio es más fácil uff uy, no manches wey siempre al inicio es más fácil está bien super, se ve super, super mamulón no sé qué pasará si toco la flanja roja así que no la quiero tocar uy, es que se ve pasadísimo uy, es que se ve pasadísimo uy, casi me caigo ya llegué aquí, ahora ¿a dónde tengo que ir? ¿a dónde tengo que ir ahora? a ver no sí uff es que este parkour se ve super no no no, por favor no me mandes al inicio no 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 manches wey si me mando al inicio si hace daño vamos de nuevo intento no leer wey este es un parkour pudo hacerme la automatación si me pongo a leer lo que me pones tengo que pararme aquí así no me regresa tanto uy me caí bien bien no 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 por favor atrás no por favor atrás no 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 ¿Dónde quedé? Bien No mames Esto me lo voy a pasar yo modo otaku No mames Uff, es que se ve Voy a subirle un poquito más a la música Para que no se aburran Vamos a darle aquí Vamos a darle acá Bien Yo soy Yeshua Yo soy Yeshua Bien Jejeje Bien Uh, es que me siento un profesional Aquí ya wey Bien Quítate Uy, casi me caigo Gente, estoy súper concentradísimo Bien Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uy, es que gente Ya estoy pro wey Roblox me debería pagar Por subir videos aquí wey No mames Uy, wey, qué pedo Se desaparece No Sube, 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 sube Sube, 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 bien ¿Cómo se va a desaparecer el piso? Bien Aquí estoy Tengo un letrero de batería baja en toda la cara Y no me había dado cuenta Bien Aquí vamos gente Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos people Vamos people Vamos Estos niveles están súper fácil Qué fácil es No llego Bien Uff Que soy un crack Vamos Roblox Roblox Vamos Vamos Uy, no manches Me asusté Uff Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos 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 Ah, por qué me ponen Uy, por qué me ponen mirando hacia la espalda Qué le pasa Ah, ok Ya entendí No mames No mames Pero aquí Uy, por qué Ay, cuántos niveles son No mames Cuánto llevo No llevo ni la mitad Puedo apostar que ni siquiera llevo la mitad de esto Yo espero aquí va a montar No Se me va a complicar un rato Voy a hacerlo por el otro lado Me siento más en confianza por el otro lado Eso mata Ahora sí me la complicaron No Ay, no Aquí vamos Aquí vamonos Aquí vamonos Ay, mi cielo Ya Ya me estoy estresando Mi cielo Qué pedo Yo no sabía que eso se podía atravesar Aquí vamos Modo Taku Wey Aquí vamos Aquí vamos No manches Es que me cae bien feo Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Me cae por qué quise Por hacerme el don Don Otaku ¿Vieron? Estoy super El ultrapower El ultrapower Aquí vamos Aquí vamos Bien Bien Troll Que es esta cosa Que es esta cosa Bien Aquí vamos Bien 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 muy bien cuando estás cuando está bien y pensé que le podía pasar caminando y no es más así bien dos tres cuatro cinco seis estoy súper concentradísimo por eso ni hablo tanto no mami aquí vamos aquí aquí vamos aquí vamos es que uno se fía y valen madres al final ay no manches es que como están las cosas de diferentes colores uno ya no sabe ni qué pensar ah 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 Nos movimos los dos en el mismo lado No manches, wey, qué pedo Ya sé cómo voy a saltar Voy a sentarme bien y lo voy a hacer más fácil y rápido ¿Qué? No mames ¿Por qué me muero ahí? No, no Aquí, bien Ya, wey, por favor Uff, perfecto Me asusté pensando que el negro se iba a caer No mames, wey Permiso, wey, no mames Ah, pone mi cara bien así que se vea todo completo, el pelo y todo No mames Científicamente comprobado no estaba parado en la parte negra Pero así lo quiere Roblox Pobre internet de este me, wey Ahí está cosa de Minecraft Pero bueno, aquí vamos, aquí vamos Mira cómo caigo en pedazo Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos Aquí vamos, wey No, qué, no mames, wey Aquí voy de nuevo Modo otaku que se baña quítese quítese negro no manches we me tiré para aparecer donde estaba no voy a hacer que esta porquería me tire más abajo y quedó bien lejos ahora sí aquí vamos aquí vamos aquí vamos y bien hermoso yo no estoy súper concentradísimo uff ahora sí esto no es tan difícil bueno no esto no es difícil solo que hay que saber cuando moverse we voy a esperar que él se mueva wey porque me está molestando no mames wey uno se asusta así pensando que que llevamos modo tan cómodo tan cómodo se cae se cae en esta parte tan fácil cuantos niveles faltan wey no mames está bien chingón esto no creen son muchísimos niveles y wow todo lo que ya me he pasado wey me siento un otaku me siento un verdadero roblox master aquí vamos aquí vamos aquí vamos ya casi ya casi ya casi ya casi ya casi estamos terminando aquí el gusanito el gusanito ya no puedo caminar que le falta que le falta una alita pavo la no wey yo no tomo ese tipo de riesgos si voy con calma wey quítese señor necesita ser mi super ultra mega salto power uy casi no llego por andar siguiéndolo a él cuantos niveles serán aquí no manches wey que pedo ni siquiera había tocado la pared estas cosas de gates aquí vamos aquí vamos aquí vamos bien mira como cae esa es una hormiga que esté en mi pantalla yo dije que mira como cae la gente bien solo tenía que caminar y ni eso puedo hacer bien wey soy un fracaso no mames wey voy a tener que caminar más lento porque aquí uno no puede ni confiarse caminando es que si yo no puedo caminar lento me da pereza uff bien uno tres es que aquí básicamente solamente hay que saltar no hay nada del otro mundo si fuera un super parkour así nivel dios que uno tendría que decir que wow que pedo está súper difícil que podemos hacer pero no eso es lo que uno dice uno no sabe que es que qué pedo con esta cosa wey qué pedo me desmiembre ya estaba caminando bien aquí vamos aquí vamos aquí vamos me las tengo que imaginar cada vez que voy a saltar cosas de colores no manches no manches solamente me faltan 18 niveles y ya no me quedo porque me dejó no se me quedó no se me quedó ah tu ya te la sabes no mames uy bueno mames mira como se desaparece la escalera venga 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 un perro aquí sucio vamos escalera vamos vamos no mames por eso me atraso no como me vas a hacer eso wey que te pasa no mames wey internet esta no tiene lógica esta esta obviamente super fácil de pasar y vamos no manches tranquila la música esta super altisima pero no importa no importa la música esta bien esta super altisima pero esta bien ustedes me pueden escuchar con claridad me asuste haa 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 haaa haaa haa haaa haa haaa haaa Ya wey, por favor Ya, ya yo Ya, eso soy yo mismo Que quiero andar otaku Bien, vamos Yo sé que tú puedes solito Uy, se me descarga el teléfono Pero por qué me tienes que avisar En toda mi cara que se me está descargando El teléfono, wey, no mames Bien Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Uno Salto Salto Uy, giro Salto Vamos 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 Uy, casi no llego Por saltarme eso Para subir el escadeline No manches Bien Bien Satisfactoriamente ver como me salto todas estas cosas así de fácil Ven No está difícil Pero vamos a ir viendo como es esto Aquí vamos Por qué ponen este tan grande aquí así O sea que pedo wey Es como que hay wey ya me cansé de poner trampas Miren como se despedazó el amigo Bien Bien Entonces uno Ahora pone los niveles como que más largo ¿Qué? No son solo 100 niveles Hay más Efectivamente el que se hizo este parco Un ser Emamo Uff Aquí vamos Aquí vamos ¿Qué pedo? Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Uno Salto a la cobra Salto a la cobra Aquí vamos Salto a la cobra Ahí vamos Uy, llegamos Bien Ahora subir A subir la pared He llegado Uff He llegado aquí Bien Nivel 105 Nivel 106 Nivel 107 Uff Uy, esto está súper larguísimo este parco Wey, no manches Yo creo que ya está en la fase final Ah, sí Lo voy a terminar rápido Bien Me salvé que este no es de las cosas que saltas y de invisible y tienes que irte aprendiendo Cuán chingada madre no se es invisible Ey, esto confunde aquí Hace pensar que uno se va a pasar 100% concentradísimo Oh si, ay no manches hay más niveles que que pedo A este a donde termina eso es lo que quiero saber 113 Aquí voy yo modo taku papa, aquí voy yo modo taku No entendí esa porque no hace daño, no tiene lógica, uy wey que pedo Estas son muchísimas más grandes Aquí vamos, aquí vamos Saltamos Bien Uy no Ya wey, ya, ponte serio Ponte serio Jesua Modo ninja Bueno Modo tifu Tampoco funciona, bueno, que modo puedo usar yo Modo yo mismo Casi Modo Ay no mami Ya me duele el cuello de esto Wey está súper larguísimo Bien Bien Ay no Me desmiembre Pero no importa Ahí vamos Pensé que se caía Nivel 122 No manches Que pedo Como me voy a pasar eso Está bien chingón Ah no No estaba bien tan chingón Así que digamos Esto si Pasármelo así Nivel Nivel Te vale madre Ya el parkour Esto si es de pro Esto si es de pro 3 4 5 6 8 Es un nivel tan fácil Y voy a perder 1 2 3 4 5 6 7 8 Bien 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 Soy un crack Totalmente un crack ya está es decir no le voy a poner el título el parco más largo de mi vida bien cuál es el nivel que debo tocar entonces esto que vuelvo de uber noob enter to the right qué pedo uber noob de qué se trata esto wey me va a dar un premio que por pasarme esto en realidad estaba bien chingo en este modo no manches wey pensé que había terminado y todavía hay más más mmm déjame checar esto un poco qué entonces sí sí pasó el cosa del no no quiero tocar todas para ver qué pedo entonces sí 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 tengo que agarrar esa sí o sí sí le tengo que agarrar a mi siela no sé por qué me retrocedió tanto espera déjame ver algo bueno sí sí tengo que entrar sí o sí lo que no entendí es que si toque el checkpoint porque me regresó todo hacia atrás eso es lo que no entendí qué es lo que me dejo aquí vamos aquí vamos vamos aquí vamos vámonos vamos bien probamos bien probó o aquí vamos, aquí vamos, pisa bien el checkpoint, bien, 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, pisa bien el checkpoint, 1, 2, 3, y a brincar, uff, 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 ay no, mi siela, me callan eso tan fácil y me duele el cuello que está haciendo este parkour, me está estresando el parkour, bien, mi siela, salta bien, no, ya había caído bien, maldito pa, alcohol, uff, este gameplay yo creo que es el más largo que he hecho, y me duele el cuello, bien, 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 bieeeeen, Yo sé que si toco eso me voy a morir Así que, bien Bien Si me lo paso así soy un tremendo otaku Espérenme un segundito A ver He vuelto Pégale esto más aquí Porque se me está descargando Ahora sí No, ya casi lo paso Vamos, vamos, vamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Sí, sí Voy a pasarlo como es Ya que me tardo más tiempo Si lo intento hacer a mi manera No, 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 no Ya quiero saber cuántos niveles son Me voy a quedar calvo Cuando va a terminar dice Cuando se acabe el mapa Si no, no acabo el gameplay Si va a durar cinco horas el gameplay va a durar las cinco horas porque me lo pienso pasar todo No, no, no ah me caí me hice la autosaltación a la automurición a la autosucidación no importa se cayó ya voy a jugar bien que voy a quedar loco no manches este ya está un poquito más difícil 5 4 3 2 1 ya lo sabía güey está bien chido está bien chingón esto güey no mames en serio me duele el cuello del que el pedo güey que pedo qué pedo con esto todo ya güey decídase ah ok ok ya 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 me iba a estresar y molestar con esto y no era así ay perdona mi cielo aquí vamos de nuevo oye es que aquí abusaron aquí abusaron con el tamaño de ese césped güey que pedo no mames güey ah son los audífonos que hacen que me duele el cuello no mames uno ya aquí ni se sorprende porque esto no puedo tocar la pared porque me hago la automatación ahí vamos ahí vamos quita 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 anda otaku anda otaku ya se murió se despedazó bien uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y esto como es no manches güey es no mames uno aquí se confunde fácilmente vamos a creer que ese ya sería el fin de batman uy casi me caigo está bien pinche difícil esta madre de lo largo que está estresa y la gente no lo termina puedo puedo apostar eso güey puedo apostar mi nalga derecha me vale madre hasta dónde están apuntando yo lo estoy subiendo sí o sí a la bestia mira todo lo que me falta yo creyendo que ya estaría terminando el mapa y todavía falta un montón porque tengo que llegar hasta esa casa güey son como 500 niveles mira todo lo que me falta tengo que dar una vuelta redonde el este pero bueno en este gameplay me lo voy a pasar de un solo pero bueno me alegra que los niveles tengan al menos tan facilito no son niveles nivel nivel naruto algo así no ya estaba súper concentradísimo mamadísimo yo no voy a cortar un diente se cayó mejor que no caigo en una de las cosas negras abajo porque ahí sí me me automuero güey y no en roblox porque no mames güey todo lo que me tarde pasando esta cosa para que me caigan qué pedo con esto no mames que yo voy a adivinar aquí el color o qué no sé ni qué colores ando pisando pero estoy saltando aquí voy aquí salto en el rojo uno dos tres cuatro me lo pasé me lo pasé de apenitas no manches güey qué pedo cómo se hace eso ahí bien ah ok ya entendí ah 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 la persona que hizo esto la verdad no tenía nada que hacer esto se llama tener demasiado tiempo libre ah ah no manches güey no 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 quiero que caigas en ningún lado y te confundan y después te manden al abismo ah 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 pero si ya yo me pasé todo eso porque me mando hasta por acá atrás ah 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 no entendí por qué me mando hasta atrás pero bueno qué espérate como él llegó tan rápido y adelante si él no me ha pasado ah ok no me puedo saltar ningún check point porque me regresa atrás aquí vamos aquí vamos aquí vamos no manches wey esto va para una hora yo todavía no termino la misila del gameplay más largo de mi vida hasta yo me aburrí en propio gameplay vamos fui tonto pensando que tenía que pararme en las cosas moradas todo lo que falta gente y no es relajo y no es relajo lo que es cual es ok qué wey qué pedo no mames yo me centro que no que se me dio que hice así por el medio tumban a tumban a tumban a tumban a tumbalar tumban va esta sí me la prendí de una no mames wey que pedo ya llevo 55 minutos aquí y todavía no llevo mira dónde está la casa ahorita del otro lado casi corro hacia el lado que no era wey me lo iba a lamentar y eso no no ok aquí vamos aquí vamos aquí vamos dándole con todo lo más rápido que se puede ya todo el mapa que nos hemos pasado aquí y está súper pasadísimo no mames está mamadísimo el mapa y estoy moviendo el mouse solamente los botones a ese doble no a doble vídeo solamente esos botones estoy utilizando bien cuando yo wey nada wey no pares que me enredo yo y después me caigo wey no mames vamos 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 que nos falta mucho para llegar a la casa me confunde porque de repente está lejos uy no manches mira toda esa cosa que hay que darle vuelta uy aquí vamos aquí vamos pero he vuelto y más animado y vamos aquí vamos aquí vamos uy me picaba la oreja wey que pedo nivel 188 wey quien como tú que llegas al nivel 150 yo 188 quien como tú ya falta poco nada más de ver lo que me falta me da me está dando pereza está súper larguísimo esto si wey pero si voy a saltar es mejor que te quites lo que más van a escuchar aquí va a ser el teclado el mech no tenía más nada que repetir esto no se recontra mamó repite todo no manches wey uno piensa que uno tiene que saltarse las cosas no es así parece un rollo de papel higiénico wey será la gana de cagar que tengo no manches wey ni siquiera había tocado nada esto ya me diga hasta hambre 1 2 3 98 99 vamos a ver si hay un pequeño truquito aquí ya sé que no es el rojo izquierda 1 medio 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 son azules no manches voy ahora me va a dar la delantera no presionó y no presionó se cayó nivel 200 ya tengo una hora aquí weiss no sé cómo me podría haber chocado con eso porque nada más quería ver cuánto tiempo llevaba y bueno llevó un montón de tiempo y lo voy a subir entero al canal también chingón pasarse esto y quien ve el vidrio piensa que lo tiene que pisar y no es así ah 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 que las cosas desaparecen ah y ahí vamos ahí vamos a ir vamos dándolo todo como los tacos hoy bien centración total ufff dios dios 211 niveles ya llevo no manches wey todo lo que falta todavía me asusté pensé que me iba a caer por querer hacer trampa me caí estoy bien feo i i i i y vamos aquí vamos aquí vamos yo sé que si yo me salgo de aquí no voy a estar no voy a poder alcanzar el mismo no voy a aparecer cuando vuelve a entrar a este curso no voy a aparecer en el estado así que me lo tengo que pasar todo sí o sí 2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4,5,6,7 ahí vamos ahí vamos ahí vamos qué pedo y esto qué o cómo uy esto aquí sí ya está mamadísimo cómo me pasó esto no voy a estar No, güey No, gracias No, güey, quítate Me ayudó a subir Me asusto porque de repente siento que voy a caer en un lugar donde What the fuck No me dijo, güey, me tenías que decir No, güey, no Pero por qué aparecemos así, güey, qué pedo Ya, güey Yo me voy a terminar este gameplay completo Con que dure cinco horas Bien Cada vez nos falta menos Aquí vamos Aquí vamos Ya ando preocupadísimo Pero no bien chingón pasando un mes Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Bien Estos cordoncitos es así como que ya lo tengo compradísimo No está difícil A ver, falta solamente esta Oh, sí Estoy terminando Vamos, 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 vamos Que es más rápido Terminame Me caí No manches Pero bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Porque aparece de cabeza, güey, eres tonto ¿O qué? Bien Bien No entendí No No Dos, treinta y cinco Aquí voy Bien 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 Modo parkourcito No Yo sé que el primero Ya sé cómo va Ya sé que el primero va aquí No manches, güey Dos veces es la misma cosa Estoy bien tonto, la verdad ¿Qué han dicho en el chat? Bueno No me voy a preocupar tanto por el chat Ya, güey Ya sé que no es ese color tampoco, güey ¿Por qué me tienes que aventar hacia el abismo? Como si yo no valiera nada Bien Bien Sí, ya está en la recta final, güey Uy, puedo dar por acabado este juego, güey No mames Pinche parkour súper largo Ya llevo una hora y diez minutos Pero aquí vamos Aquí vamos No Pero este como ya están todas pegaditas Ya sé cómo hacer trampita aquí, güey Está facilito Está súper facilito hacer trampita aquí Porque tú puedes irte por el medio Y nadie se da cuenta Nadie se da cuenta, papá No mames Voy a enseñarle a este el truco No mames Creyó que uno no se caía Pero lo que no sabe es que soy su padre Creyó que uno no se caía Qué bueno es este que sí tiene un chingo de checkpoint por todas partes Qué cool Soy un otaku Uff, no mames, güey Esto lo vale Como yo no me subí por las escaleras Yo me subo por aquí Y bajo por las escaleras Uff, no mames, no mames, no mames Bien 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 Me lo he pasado, muchachos Si quieren que su dios otaku juegue otro juego de parkour Solamente comentenmelo Y díganme, oye, güey Juega así bien chingón Juega otra cosa Así bien, muy loma Así bien Bien bonito O lo bestia Así que bueno gente Espero que les haya gustado el video Si es que lo llegaron a ver completo Y Nos vemos hasta el próximo gameplay, guapos Música Música Música